Señoras y señores, con nosotros en Expo Juniana 2023 y el Chongenque, ¡Salvador Nos Rola! ¡Hola! ¡Billetillo! ¡Un fuerte aplauso! Televicentro y el Chongenque te regalan billetillo. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Feliz? ¡Feliz de estar acompañándoles esta noche! ¡San Pedrana, ¿cómo estás? ¡Muy bien! ¡Yan Paul, ¿cómo estás? ¡Yan Paul, muy bien, gracias a Dios! ¡Y la Sonora! ¡Dinamita! ¡Dinamita, cinco estrellas! ¡La mega Dinamita! Bueno, no sé qué hacer con este pisto realmente porque... O sea... No sé. ¿No sabe qué hacer? ¿Le puede ayudar? A ver, ¿cómo vamos a regalar ese billetillo a los san Pedranos? ¿Le parece si empezamos dando un moradito de estos a una persona san Pedrana? Pues, 500 pesos. ¡Aquí los tengo! ¡Ahorita mismo! Se lo vamos a dar a un san Pedrano. ¡No, a la Garduña no! A un san Pedrano. Que nos diga... Que nos diga con un concurso, ¿verdad? Con un concurso. Y después yo voy a ir abajo a regalar estos otros. ¡Eso! ¡Eso! ¿Quieren que vaya abajo? Bueno. Lo quieren abajo, ingeniero. Sí, ya me voy para abajo. Pero vamos a pedir algo fácil, eh. ¿Va a pedir algo fácil? ¿El qué? Aquí, en San Pedro Sula, tenemos muchos barrios. Ah, que me digan cuántos barrios. De colonias. Facilito. Que nos digan cuántos barrios, no. Más fácil. Que me digan cinco barrios. Cinco barrios. Como buen san Pedrano, cinco barrios. Vaya, rapidito. Cinco barrios. Y se ganan 500 lempiras. Ey, me voy para abajo, a ver quién contesta. Vaya pues. Ya vengo. Vaya pues. Acérquense, acérquense. Ahí va el ingeniero. Ay, ay, ay. Prepárense. Ahí va con dinero. Porque en este momento va a acercarse a un san Pedrano. Cinco barrios. Que logre contarle cinco barrios. De San Pedro Sula. Son fáciles. Se llevará este moradito. Como buen san Pedraño, cinco barrios de ciudad industrial. Y sabes que aquí en San Pedro Sula tenemos muchos barrios, colonias. Y nosotros crecimos en barrios. Yo crecí en un barrio. ¿En cuál? Ajá. En la poli. No, no, no. Sí, 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 sí. No, no lo digas, Gaby, porque le estás ayudando. No, Chepias, no. Yo quería decirte el barrio que soy. No, no, todavía no, Gaby. Vamos a ver. A ver. ¿Qué san Pedrano se lleva los 500 lempiras? A ver. A ver. Cinco barrios de San Pedro Sula. Vamos a ver. Barrio La Prista, barrio Cabaña, barrio Sonseri, barrio Guadalupe, barrio Choloma. Y por qué te... Barrio Choloma. No. El barrio Choloma, incorrecto. José, Tabaña, Tepiaca, Medina y la Aurora. Eso. Correcto. Muy bien. Eso. Tenemos ganadoras. Que pase, mi amiga de verde, pase allá, por favor, para que le podamos entregar los 500 lempiras. Ok.